Steven Spielberg presenta Fidel, un cuento americano Allá afuera, bajo la luna gris Alguien que me quiere, está pensando en mí Aunque sé que estamos lejos, hace bien pensar Que la misma estrellita nos escucha desear Y cuando el viento de la noche canta el arrorró Bajo este mismo cielo dormiremos tú y yo Este lunes a las 21, Fidel, un cuento americano Estreno para todos los chicos por Canal 13 Que sigue estrenando Están en el cielo ¡Suscríbete al canal!